El amor rey Levanto mi voz A adorar y gozarme en ti Regocíjate Él escucha mi voz Que sea un dulce sonar para ti Te amo rey Levanto mi voz A adorar y gozarme en ti Regocíjate Escucha mi voz Que sea un dulce sonar para ti Alza tu voz Al Señor y Rey Póstrate y adoraré Cantar 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 A su majestad Todos adorar Darme Darme Honra Darme Gloria Cristo Dios y Rey Alza tu voz Al Señor y Rey Al Señor y Rey Póstrate y adoraré Cantar Cantar A su majestad A su majestad A su majestad A su majestad Todos adorar Todos adorar Todos adorar Dadle Hombra Dadle Gloria Cristo Dios Y Rey Gracias por ver el video.